Bueno, entonces seguimos con el estudio de Hebreos 13. Efectivamente, como dijo la hermana Andrea, sí, es un estudio muy importante. Trata de los deberes cristianos para la gloria de Dios. Todos como hijos de Dios tenemos deberes, actitudes cristianas, también comportamiento, cómo debe ser el comportamiento o cómo debe vivir un cristiano. Así que es importante, amados hermanos, que le pongamos atención a esto. O sea, Dios es un Dios de orden. Sí, y así como nosotros respetamos el tiempo, estamos en la presencia del Señor ahora mismo. Y para la es una bendición, amados hermanos, poder tener hermanos que también le ponen atención. Sí, todo es una renovación de nuestra mente, es un cambio de vida, es un estilo de vida, pero es para glorificar el nombre de Jesucristo y le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Le amamos, tenemos reverencia con el Señor, le amamos de todo corazón. Y lo más importante es que como hijos de Dios somos una familia, una familia y somos hermanos. Sí, siendo Jesucristo nuestro hermano mayor, también como Dios y todo, ¿verdad? Pero él también dice que fue nuestro hermano mayor. Como hermanos, dice, no dejemos de amarnos. Tenemos responsabilidad, amados amigos y hermanos, de nuestras acciones sociales. Sí, ok. Una le quería un comentario, ¿verdad? Está el chat abierto. Si alguien quiere darle la gloria a Dios, decir amén o decir algo, ¿verdad? Algún otro comentario mientras estamos hablando. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo trataré de irlo leyendo. Alguien dijo amén, gloria al Señor, ¿verdad? Estamos en la iglesia, no podemos estar gritando de acá, pero el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu de sabiduría. Aquí estamos aprendiendo, nos estamos edificando para la gloria de Dios. Y no se, no, dice el número dos, no se olviden de ser amables. Esa es una cosa que nos distingue a nosotros, los cristianos. De la manera que tratamos a las personas, ¿sí? Se nota, se nota quién es cristiano. Y también la hospitalidad. La hospitalidad con los que lleguen a su casa. Amén. O sea que a veces uno un poco egoísta, no quiere que nadie lo visite y cosas así, ¿verdad? Pero le voy a decir algo. A lo mejor ahora sí tenemos una buena excusa, ¿verdad? Para que nadie nos visite. Pero no es una excusa, amados hermanos, porque es un problema, un problema grave que tenemos ahora con compartir, compartir. Miren, estamos aquí en las redes ahora, pero de veras, está tremendo las cosas ahora que uno no puede realmente dejar entrar a nadie en la casa por la cuestión de este virus. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que tener prudencia si vamos a una casa a visitar y que tampoco la gente se vaya a molestar con nosotros, ¿verdad? Porque queremos mantener distancia. Estaba mirando, ¿verdad? En las casas ahora, en las casas modernas, a través del virus, las casas que son mansiones, han puesto unas mesas súper grandes, súper grandes, de 12 por 12. O sea, ya no son un dining room que tú te sientas al lado del otro, ¿no? Ahora tú te sientas bien lejos, ¿sí? Pero es para cuidar, cuidarnos y cuidar a otros, que no nos vayamos a contagiar. El problema de aquí, de este COVID-19, es que a algunas personas no les afecta y hay otras que nos afecta rápidamente. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que tener prudencia con eso. A lo mejor es mejor comer afuera, ¿sí? Compartir en una mesa afuera, ¿verdad? Donde está el aire libre. Entonces no dejemos de amarnos. Nosotros tengamos vitalidad con los que lleguen a la casa. Recibámoslos bien. Que sean bienvenidos. Mire, a mí me visitó hace unos dos o tres años atrás un hermano de Brasil. Vino, ¿verdad? Que está en los grupos. Yo ni lo conocía. Él es un doctor. Él es un odontólogo. Y vino y yo lo recogí en el aeropuerto y se quedó con nosotros como una semana y predicó en la iglesia. También vino un pastor que predicó, ¿se acuerdan? De México. También, o sea, le dimos la bienvenida. Le hicimos una comida. O sea, eso se trata de querer a los hermanos, de amar a los hermanos. ¿Quién más? Vino otra de Puerto Rico, otra hermana. Entonces, siempre hay hermanos que se sienten cómodos con uno y figúrese que uno le cierre la puerta. Ahora, ahora sí, está el problema del COVID. Está peligroso eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que, dice, ya que algunos, sin saberlo, recibieron, recibieron ángeles en sus casas. Sí, es verdad. Miren, Génesis, Génesis 18.1, en la traducción del lenguaje actual, dice, Esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham. El ángel del Señor se aparecía a las personas. Fíjense que uno rechace, que Dios se le aparezca a uno y uno lo rechace cerca de un bosque, del bosque, el bosque de Manré, hacía calor y Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda de campaña. Sí, también dice que el amor fraternal, el amor fraternal en Romanos 12.10, Es, amense unos a otros como hermanos y respétense siempre. O sea, esa es otra cosa, ¿verdad? Nosotros cuando estábamos en el mundo, a lo mejor nadie nos respetaba y nosotros no respetábamos a nadie. Pero ahora tenemos otra manera de ver las cosas porque sentimos algo diferente, ¿verdad? Ahora tenemos ese espíritu que antes no teníamos, el Espíritu Santo. Número tres dice, acuérdense de los presos, como que si ustedes también tuviesen preso con ellos. Hermano, yo nunca he estado preso, pero me recuerdo que un hermano, una vez, un hermano de España que nos visitaba en la iglesia, nos enteramos de que estaba preso. Y enseguida nosotros nos fuimos, nos fuimos para allá y estuvimos buscándolo y averiguamos dónde estaba y llegamos. Ya había salido, gloria a Dios, ¿verdad? Pero el hermano supuestamente, no sé, lo acusaron de algo que él no había hecho, de robarse un sándwich de Publix, figúrese. Y él dice que él lo puso abajo y salió y no se dé cuenta. A veces uno comete errores, hermano, y a él lo acusaron de robarse un sándwich y por eso lo arrestaron. Bueno. Pero bueno, ese día nosotros fuimos allá corriendo. Ahora tengo entendido que la hermana, la hermana Isabel, la hermana Isabel, ¿verdad? Que estaba con nosotros también. Ella está yendo a las cárceles a predicarle a los presos. Dios, qué bueno, porque la hermana Isabel es una tremenda evangelista. Gloria a Dios y hay que orar por ella, ¿verdad? Para que dice también de los que son maltratados como si fueran ustedes. Como si fueran ustedes mismos los que sufren. Piensen cómo se sentirían si fuesen las víctimas ustedes. Piensen si ustedes fueran. Hermanos, vamos a poner que alguien de nosotros nos acuse. Mire, ahorita están agarrando un montón de gente y van a ir 20 años presos por lo que pasó en Washington, ¿sí? 20 años parece que le van a meter a los que... Algunos de ellos son cristianos, supuestamente. Ellos aman la verdad, ¿sí? Algunos, no todos. Lo que pasa es que hay un montón de grupos de gente cristiana que están con este presidente que tenemos ahora. Y dicen que los otros son los que son los mentirosos, ¿verdad? Pero va a haber mucha gente perseguida. Después, si quiere, son grupos de gente americana, pero son cristianos. Después de algo yo se los puedo mandar. Bueno, no sé si ustedes se recuerdan que el apóstol Pablo estuvo preso en Colosenses 4.18. Y él escribe de la cárcel. Dice, yo mismo con mi propia mano les escribo esto. Recuerden que estoy preso. Deseo de todo corazón que Dios los llene de su amor. ¿Y qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Sí, con el carcelero de Filipo. ¿Se acuerdan que el hombre se entregó a Dios? O sea, y estaban cantando ahí en la cárcel. Porque ellos estaban con Dios. Ellos confiaban en Dios. Ellos sabían que todo lo que le pasaba tenía una causa. Entonces, gloria al Señor. El número cuatro. Que todos respeten el matrimonio. Sí, amados hermanos. Para nosotros los cristianos el matrimonio es una cosa muy seria. Esto no es un juego. Por eso dicen que no te cases con yugos desiguales. Porque vas a sufrir mucho. ¿Sí? La hermana Andrea está esperando anillo. Y no hay nada que aparece el anillo. Manténganla pura. Bueno, pero en cualquier momento aparece un anillo por ahí. Vamos a ver si nosotros los hermanos vamos a probar de eso. ¿Verdad? Wow. Mira, aquí tenemos hermanos muy, muy. El hermano José no es fácil. Hermana Andrea. Así que cuando usted vaya a decidirse por alguien. Piensa en el hermano José primero. Por el hermano José es tough. Porque él sabe de matrimonio. Él sabe cómo lleva un matrimonio, hermano José. ¿Sí o no? Mire, desde que se casó. El hombre anda como montado en. ¿Cómo se llama eso? En limousine. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, todos respeten el matrimonio. Y mantengan la pureza de sus relaciones. ¿Sí, amados hermanos? Que importante es eso, ¿verdad? Que uno se acueste tranquilo. Y uno sabe que uno no pecó ni con la mente, ¿no? Y si viene una tentación o viene así alguien que a uno le llamó la atención. Ay, ay, ay. Tengan cuidado, hermanos. La pureza de sus relaciones matrimoniales son importantes. Porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio los castigará. O sea, no sean infieles, dice la palabra aquí. No sean infieles. O sea, la infidelidad, no solamente en el matrimonio, pero con Dios. O sea, cuando nosotros nos acercamos al mundo. Tremendo, ¿verdad? Nos acercamos al mundo y nos olvidamos de Dios y nos gustan más las cosas del mundo, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco, poco a poco tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Y el Señor está con nosotros siempre. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen. Eso es importantísimo. Porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. O sea, si usted se preocupa porque necesita dinero, que usted necesita dinero para esto, entonces usted no está confiando mucho en Dios, ¿sí? Usted está confiando en sus propias fuerzas. Y aquí se trata de que es una entrega total al Señor. Y Él es el que maneja nuestras vidas. Él va a proveer todo. Nosotros lo que tenemos que andar es en la voluntad del Señor y en obediencia. Y eso es todo. Y estudiando la palabra. Puesto los ojos en Jesús. Así es. Siempre. Pensando en las cosas del Señor. Y eso no nos hace pensar en otras cosas. Porque otras cosas nos apartan del Señor. Y ahí empieza la infidelidad. Por ejemplo, si usted tiene un matrimonio y empieza a fijarse en otra persona, ¿qué pasa? Llega un momento que usted se va con otra persona y deja a su esposa o deja a su esposo. ¿Y por qué? Por un por una bobería, ¿verdad? Porque el diablo quiere llevárselo. Y usted le da lugar al diablo y se deja ir por ahí. Cuando acuerde que está metido en tremendo lío. Por eso, dice el número 6, podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia. Dios es mi ayudador. No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Daño. Porque Dios está conmigo. Dios me ayuda en todo. ¿Sí? Hermanos, Dios nunca nos va a abandonar. Nosotros somos los que nos... Él siempre está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos. No temeré, dice el Salmo 118.6. Creo que lo mencionó la hermana Andrea. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está conmigo. No temeré. ¿Sí? Ahora, lo que en Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 6.9 en adelante, en la TLA dice, no se dejen engañar. ¿Sí? A veces somos como unas ovejitas que nos dejemos engañar fácilmente, ¿verdad? Nos vamos a donde con... No se dejen engañar. Ustedes bien saben que lo que hacen, lo malo. ¿Quiénes son los que hacen, lo malo? Los injustos. No participarán en el reino de Dios. Ni los fornicarios. Los fornicarios son los que tienen relaciones sexuales prohibidas. ¿Sí? Antes nosotros, a lo mejor, nadie quería compromiso de matrimonio y decía, mira, unión libre, como dijo la hermana Andrea, y yo no quiero compromiso y vamos a conocernos primero. Y ese poco de cuentos, ¿verdad? Cuentos del diablo, ¿no? Pero esas son relaciones que el Señor Jesucristo, Dios, no aprueba. ¿Sí? No lo aprueba. Entonces, cuando no lo aprueba, hay que eliminarla, sacarla del camino. Bueno, los idólatras, los que adoran ídolos, también. ¿Sí? Ustedes tengan cuidado de no tener un ídolo. El dinero es un ídolo. Su esposo es un ídolo. Su esposa es un ídolo. Su perrito es un ídolo. ¿Sí? Entonces, un yeso es un ídolo. O sea, todo, hay muchas cosas que pueden ser ídolos. ¿Cuál es? El trabajo es un ídolo. Entonces, muchas cosas. Y bueno, yo le estoy dando más importancia a las cosas de este mundo que a Dios. Entonces, ahí ya me he hecho un ídolo. ¿Sí? Y dice que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, primeramente, y después amar a nuestro prójimo. Entonces, cuidado con los ídolos. No dejemos que los ídolos nos hagan ser infieles. Entonces, esos son los idólatras. Y los adúlteros, bueno, los adúlteros son los que están casados, los que son infieles en el matrimonio. Pero también le podemos ser infiel a Dios. Podemos ser adúlteros en la fe. ¿Sí? Queremos estar en los dos, en los dos mundos. Mira, hermano, hay que decidirse. No podemos caminar en las mismas, en dos aguas al mismo tiempo. Un pie, un pie en Costa Rica y otro pie allá en Nicaragua. Mi papá decía que él, él cruzaba la frontera de, con un paso. Y es verdad, con un paso. O sea, tú podías pararte entre Costa Rica y, y Nicaragua. Pero bueno, aquí estamos hablando de, de, de este sistema, de este mundo que nos quiere gobernar, que no, que, que nos cuesta dejar. Para entrar en el, en el reino de los cielos es diferente. Por entrar por el camino angosto, por, 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 por donde debemos andar como hijos de Dios. Y, también los homosexuales, estas personas no participarán en el reino de los cielos. A menos que, a menos que, se arrepientan. O sea, arrepentirse es convertirse. O sea, mire, amados hermanos. Convertirse a veces cuesta mucho. Porque el orgullo no nos deja. Estas personas tenían un orgullo. Ellos no querían dejar a Abraham. Ellos no querían dejar a la ley. ¿Sí? Y, 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 y así los judíos. Por eso esta carta a los hebreos. Entonces, los, los homosexuales, los afeminados. Los que no tienen, los que tienen relaciones, perdón, sexuales con otros hombres. Y, también las mujeres que tienen, también que se acuestan con otras mujeres. Bueno, eso no lo aprueba Dios. Y eso no, este versículo no le gusta a los homosexuales. Pero, pero está. ¿Sí? Aquí, no es lo que a mí me guste o no me guste lo que diga Dios. Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Más, hay otra lista más de los que no participarán del reino de Dios. ¿Como quién? Como los ladrones. Sí, si usted tiene, tiene esa maña de, de cogerse cosas, ¿verdad? En las tiendas o cosas así, en los trabajos. O, o quitarle las cosas a, a, a su familia, no sé, a robar. Y eso, es un ladrón. Entonces, esa maña hay que dejarla también. Los ábaros, la avaricia. Querer yo todo para mí. Eso pasa, ¿verdad? Yo quiero todo. Todo lo que veo me gusta, ¿no? Enseguida, Amazon. La tarjeta. Y ya. Si, quiero eso. Y quiere, esta me gusta. Y el otro me gusta. Y el otro. Bueno, esto entonces hay que matarlo, ¿verdad? Todos hemos pasado por ahí, hermanos. No, no es que ninguno de nosotros es santo. Todos hemos pasado de una manera u otra por ahí. Mire, esa gente que se echa los traguitos, ¿verdad? El tequila. El, el ron. Toda esa, ¿verdad? La cervecita. Yo pasé por ahí, hermanos. El, ay, ¿cómo que le dicen en Colombia eso? Se me olvidó ya ese. El aguardiente, el aguardiente. Sí, yo tenía muchos amigos colombianos en New Jersey y nos echamos muchos aguardientes y echa cuentos y eso. Cuentos feos. Ve, pero eso también los maldicientes. Se vuelve un maldiciente uno con un poco de alcohol y groserías y cosas que salen de la boca de nosotros que eso no le agrada a Dios. Entonces, bueno, todo eso se va cambiando. El Señor nos va ayudando y los estafadores tampoco, dicen. Entonces, ya sabemos que los que nunca se convirtieron, los que nunca se convirtieron es porque nunca se arrepintieron de sus pecados y aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, aquí hay que convertirse, para convertirse hay que ser fiel al Señor, hay que estudiar la palabra, hay que corregirnos, hay que cambiar nuestras actitudes y saber que estamos aquí de paso en esta vida. Estamos aquí de paso. Entonces, vamos a disfrutar el tiempo que tenemos de la vida eterna, empezándola desde ahora aquí, haciendo lo que Dios manda y eso nos da una paz, nos da una alegría a hacer lo correcto. A mí me da vergüenza que yo regresara al mundo. A mí me daría vergüenza. Yo diría, wow, por una cerveza o por una mujer o por vanidad de vanidades. No, ahora todo lo que yo hago es para la gloria de Dios. Todo lo que tengo le pertenece al Señor porque Él permite que yo lo tenga. Sí, y Él permite que hagamos todas estas cosas que estamos haciendo para glorificar su nombre. Y entonces aquí tenemos, ah, mire, ya tiene la A. Aquí tenemos unos buenos consejos del Señor de cómo hacer las cosas bien. Amén.